Clasificación y victoria para nuestras leones en la Copa Libertadores Femeninas, llegando así a los cuartos de final. Independiente Santa Fe mantuvo el dominio absoluto en un primer tiempo, mostrando una presión alta hacia sus rivales, generando esto, cansancio y fatiga para el Sol de América. Dominio completo del partido, cuatro opciones de gol que tuvo Independiente Santa Fe, finaliza un primer tiempo cero por cero. Arrancó un segundo tiempo con cambios de parte del profesor Erazo, al minuto 86 llegó el gol, el gol de la victoria de parte de la jugadora Diana Celes, ese gol que nos alegró el corazón a todos los hinchas santafereños. Esperando así nuestro próximo rival el día lunes con la Universidad de Chile. Leonas, queremos soñar, seguiremos soñando por esa libertad. Aplausos Gracias.